Se te va a extrañar En la multitud Y quedó vacío aquel lugar Donde estabas tú Y fuiste el mejor Y sin comparar Hoy sos la bandera Del charrua y del sangre azul Del charrua soy Trinche como vos La tribuna canta Y te recuerda que sos el mejor Del charrua soy Trinche como vos La tribuna canta Y te recuerda que sos el mejor Se te va a extrañar Se te va a extrañar Porque sos de acá Sos de mi rosario De la cesta que te vio jugar Y fuiste el mejor Y sin comparar Hoy sos la bandera Del charrua y del sangre azul Del charrua soy Trinche como vos Trinche como vos La tribuna canta Y te recuerda que sos el mejor Del charrua soy Trinche como vos La tribuna canta Y te recuerda que sos el mejor Se te va a extrañar Se te va a extrañar Y te recuerda que sos el mejor Te va a extrañar Y te Dynasty Y te recuerda que sos el mejor Gracias por ver el video.